Bienvenidos mis amigos a mi oficina aquí en el Capitolio para otro reporte, lo que estamos haciendo en la legislatura. Les quiero reportar que ahorita, o sea anoche, los representantes, que somos cinco representantes y cinco senadores que estamos encargados de la ley que va a tener recursos para el Estado por los dos años que vienen, nos pusimos de acuerdo en lo que queremos pasar, o sea, lo que queremos presentar en la Cámara de Representantes y en la Cámara del Senado. Y más que nada les quiero reportar que vamos a invertir suficiente recursos para la Cámara de Educación en el Estado de Texas para el seguro de todos los pueblos y las ciudades en nuestro estado. Tenemos que invertir en el Departamento de Seguro Público y estamos haciendo, yo creo que es suficiente para nuestras comunidades. También vamos a invertir billones de dólares en programas de salud, Medicaid, CHIP, el Children's Health Insurance Program, que afecta a nuestros niños, varios otros programas que nos ayudan en la área de salud. También todavía nos falta legislación que va a venir en frente de la Cámara de Representantes del Departamento de Salud. Y este departamento está encargado de todas las leyes y regulaciones que afectan las compañías que ofrecen seguros de salud y seguros para su carro, seguros para sus casas, seguros de cualquier tipo. Esta es la agencia que está encargada de regular esos negocios. Entonces, nosotros queremos estar seguros que todo posible, que hagamos todo posible para ayudar a la gente que van a comprar estos tipos de seguro y que las compañías los están tratando a manera de lo que deben de tratarlos. También todavía nos queda legislación que ojalá podamos hacer algo para rebajar lo que están pagando ahorita los estudiantes que están yendo a los colegios aquí en el estado de Texas. Ahorita, para mí, están pagando mucho y sí podemos cambiar la ley a manera que no tienen que pagar tanto y para que más personas puedan ir al colegio. No nomás en la red de Texas, pero en todo el estado, en todos los colegios que tenemos. Ojalá, mis amigos, que tengan interés en lo que estamos haciendo y les vamos a reportar antes del primero de junio para ver lo que está pasando aquí y lo que hemos hecho hacia ese punto. Muchísimas gracias. Estamos hablando y nos vemos.